buenos días buenos días cómo están mis chicas bueno yo por aquí comenzando bueno ya comencé el día pero estoy empacando unas unos pedidos que tengo como les había comentado pues tengo mi negocio a vendo camisetas vendo mandiles vendo cositas así como de cositas y cositas de méxico miren cómo estás de aquí todo eso entonces tengo que empacar tengo que empacar cositas que me hacen falta de enviar miren esta que bonita cualquier cosa me pueden encontrar en mi instagram ahí estoy ahí me encuentran este si es que gustan que les venda algo por ahí estoy bueno tengo dos pedidos que me faltan todavía empacar entonces eso es lo que voy a estar haciendo y este miren tengo mis mandiles también por aquí pero ya tengo mis cosas de de cómo se llama de otoño que ya las vamos a guardar ya les vamos a sacar para decorar y todo eso y ya este que les iba a decir vamos a ponernos a hacer esto rapidito para ir a dejar el correo y pues mi esposa estaba de vacaciones tuvo como dos días de vacaciones no mentira una semana y más de vacaciones tiene dos días más todavía entonces entonces vamos a ver que las bolsitas que utilizo para mandar mis pedidos son estas de aquí miren y las compramos en amazon están bien bonitas y me gusta porque es como que el aire pueden ustedes sacar todo todo el todo el aire que trae la bolsa y queda súper bien para ponerles en las otras entonces me gustan bastantes y no están tan caras creo que voy a ordenar unas más pequeñas porque siento que esas si estuvieron como que un poquito más grandes de lo que necesitaba creo que son 10 8 por 10 ya me he retrasado bastante con estos pedidos sinceramente no he no he tenido el tiempo no me he organizado ahorita como ya vieron nos fuimos de viaje fuimos a visitar a una amiga entonces no me puse las pilas ya de mandar esto pero ya ahorita mismo nos vamos al correo y quiero ir a comprar una pintura para pintar la mesa para pintar una mesa me hace falta también unas lijas para lijar este sí creo que le vamos a poner primer también entonces entonces sí mis chicas vamos a acabar de hacer esto ya no vamos vamos a sacar a mi esposo a a que nos invite a comer ahora sí que él nos invita a comer está haciendo demasiado 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 frío y se nos fue el verano se nos fue el verano mis chicas miren ya tenemos este ya tenemos listo este mesón ya está suelto ya está sacado todo zafado eso a por aquí y también ya tenemos zafado está suelto y lo único que nos falta ahorita es quitar este mesón de aquí y ya queda esté listo para para que lo cambien es lo que nos falta ahorita y creo que lunes creo que lunes como así lo ya no terminan ya no cambian y todo viene yo ya ya súper ensacada está ya bastante frío me voy a hacer mi cafecito puse la cafetera aquí no sé dónde vayas la cafetera usualmente está en esa esquina pero mi esposa dice o cambiamos la cafetera parece que acá se ve mejor y no sé qué o no sé le digo no sé vamos a quitar también estos tenemos unos cositos aquí y ya ver qué más que más podemos arreglar por aquí ya saqué también las decoraciones como les mostré de de otoño entonces si le vamos a poner por ahí algunas vamos a poner para cada otras el horno no lo puedo guardar porque el cerdo no es ahora no lo ocupamos casi todo el tiempo entonces pues no podemos guardarlo ahí queda no me gustaría miren en donde traigo los huevos y ya compré cositas para organizar esto también de de la nevera porque hoy chicas en esto si necesitamos organizar cuéntame ustedes cómo organizan su refrigerador cómo lo tienen tienen tiene en este organizado con lo tienen organizado con organizadores específicamente para lo que viene siendo nevera o así porque el mío no apenas y compré esos para hacerlo entonces vamos a ver cómo queda más acá voy a hacerme el cafecito huevos mi esposo también está aquí y se me antojó un sándwiches pero miren tenemos poquito pan y eso pasa cuando uno no hace lista y va a las tiendas y trae todo menos lo que tiene que traer no sean como yo es que bueno vamos a hacernos el desayunito no quiere quiere que le haga el desayuno pero no quiero hacer nada me dejas todo así le encanta molestar todo el tiempo todo el tiempo pasa así chicas bien quiere que le haga el desayuno y me dice yo también quiero sándwiches o sabe sabemos estar como déjame déjame las voy a poner en el terripote estamos como como les digo este yo saco algo para comer y yo siempre es como que yo también quiero yo también eso también quiero eso esto también quiero yo ahorita hay tres panes panecitos entonces voy a hacer los tres con un poquito de mantequilla y los voy a poner ahí y ya pero él siempre está como que ay yo también quiero ay yo también quiero es un molestoso eh si mis chicas comamos comamos está súper frío frío ya se nos fue el verano venimos para menar a comprar la pintura y unas lijas para hacer miren está así todo el tiempo ahora ya está lloviendo mis plantas ya se murieron porque hace demasiado frío en la noche y de hecho Mateo hoy en la mañana me dice puse otra cobija porque está haciendo muchísimo frío le digo pues sí ya vivimos en ayugua y aquí siempre va a estar así nos duró poquito el verano poquito 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 el verano vamos a ver qué encontramos por aquí Mr. Ponce está ready para la construcción viste qué guapo dijeron algunas chicas que estaba buen mozo no sabe que es buen pero sí sabe que es mozo y bueno una recomendación súper buena de aquí de Menards esa es la tienda en la que vinimos es que cuando esté el 11% de vuelta te ayuda bastante después cuando te regresan dinero para que tú puedas hacer tus compras y después de cualquier cosita que tengas ahí para adicional y hay bastantes cosas ahorita en el Clivens este y ya han traído bastante mercadería también ahorita queremos solamente unas lijas y una pintura para la mesa miren les digo que ya está todo en especial los muebles este esto de los de patio y eso y aquí es bueno comprar miren esta de aquí cuesta cada silla el precio $2.99 esa $349 la mesa miren esta qué bonita para afuera están bastantes esas así no no alcanza aún así miren están bien bonitas yo quiero una que tenga como esta creo que tiene como mire mire esta es así como esa esta cuesta $559 muy grande tal vez para afuera no no mire y esta nos serviría si después dejamos a mi esposo que se vaya para la casa mis chicas y nos vinimos porque estoy grabando unos videos para estos videos ya los van a ver ustedes para subir al canal de cupones si no me siguen todavía por el canal de cupones vayan a seguirme mis chicas estoy como cupones gratis este ya se fue ya se fue el para la casa vino en su carro yo vine en el mío porque pues no 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 quería venir conmigo hasta acá entonces pues se quedó se fue el solo a la casa entonces sí vamos a ir ahorita a otra tienda y luego ya se me va a hacer las 3 de la tarde para ir a recoger a Mateo no sé si mi esposo me vaya a querer va recogiendo no le gusta ir a la escuela a recoger a este a Mateo porque dice que le estresa mucho tener esa sensación de que vaya a pisar algún niño o que de retro le da muchas ansias entonces no le gusta ir a retirar a Mateo y pues Mateo tampoco no quiere bueno yo no quiero que venga en el bus y bueno sí quiero pero no quiero por este tema que estamos pasando ahorita entonces como que no sé ahí andamos ahí andamos pero ahorita nos vamos a esta otra tienda a ver qué encontramos y pues nada vamos chicas ya está frío 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 que mi marido me quiere invitar a comer vamos a ver qué nos invita a ver a dónde nos es que nos lleva a comer Mr. Ponce once vinimos a a comer aquí a un sitio se llama Hohat este es un sitio que te venden comida la comida está cruda y te lo hacen ahí este está súper bien pero miren como han cambiado las cosas antes aquí toda la gente hacía línea y ahora primero te tienes que poner hand sanitizer es este de ahí y luego vienes y agarras unos guantes ahí y luego ya puedes irte a a coger la comida este sí pues las cosas van cambiando de a poco o sea no de a poco sino muy radicalmente es como un buffet entonces pues las personas igual están con sus mascarillas están esposas y tienen pues tan sanitizer en todas partes pues es como tienen que ser